Carlos Vela es el gran ausente en la lista de convocados que anunció el técnico argentino Gerardo Martino, en la que destaca el regreso de Luis Montes para los partidos amistosos frente a Chile y Paraguay. Un total de 12 jugadores de Europa fueron considerados por el Tata, en la que está Diego Lainez, mientras que de la Liga Mayor de Fútbol de Estados Unidos solo fue llamado Jonathan Dos Santos. De la Liga MX destaca que Monterrey aportará a 5 jugadores. El cuadro de Guadalajara tiene a 3 y América a 2 elementos. Sobresale que Luis Montes y Miguel Ayuno estuvieron en el miniciclo que realizó el equipo mexicano hace algunas semanas en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. La concentración dará inicio el domingo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y viajarán a San Diego por la tarde. Los jugadores que están en Europa y en Estados Unidos se incorporarán en suelo californiano. Tras el juego con Chile, que se disputará el viernes, viajará hasta Santa Clara el domingo, donde el martes medirá fuerzas con el cuadro guaraní. Notimex.